Volumen 2 Tortilla de Jamón 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 Tortillera, 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 con ese culón, cualquiera que te vea a ti con ese culón, y lo que te gusta de tortillas de jamón, una Chanty Barbie de televisión, y lo que te gusta de tortillas de jamón, cualquiera que te vea a ti con ese culón, y lo que te gusta de tortillas de jamón, una Chanty Barbie de televisión, y lo que te gusta de tortillas de jamón. Tortilla de jamón Se pisa con la miga y yo sé que está soltera Ya yo le llegué tú lo que eres tortillera Cuando está borracha y se desespera Se pisa con la miga y yo sé que está soltera Ya yo le llegué tú lo que eres tortillera Volumen 2 Tortillera Con ese culón Tortillera Tortillera Con ese culón